Hola, soy el Hada al Hada y el juguete que voy a traer volando hasta tu casa es este El set de marionetas y el puzle de madera de Peppa Pig Con estos números aprenderemos a contar y con estas marionetas seguro que pasaremos un rato super divertido Mirad, esta es la caja del juguete Aquí viene todo lo que incluye, dos marionetas más puzle de madera Mirad que divertido Tenemos un montón de modelos, este de un reloj para aprender las horas Este es el de los números que vamos a jugar Pero también tenemos el de las vocales y este que tiene vocales, letras, o sea vocales, consonantes y números ¿Queréis que lo abramos? Este juego incluye dos marionetas, Peppa Pig y su mamá Mamá Pig Soy yo, mamá Pig Mira, aquí podéis poner vuestras manitas Porque tiene para que podáis meter aquí la manita adentro Mirad, por ejemplo así ¿Veis? Y entonces se pueden mover todo, la cabecita, los bracitos, las piernecitas, todo Son peluchitos super suaves Mira, voy a dar una vuelta para que veáis el vestidito de Peppa Pig ¡Qué mona! Ahora le doy una vuelta, mamá Peppa Pig ¡Oh! ¡Qué estilazo! Ahora un abracito ¡Abracito! ¡Con los bracitos! ¡Con los bracitos! ¡Oh! Entonces el juego incluye estas dos marionetas Y esto Que son todos los números Del cero hasta el nueve Para que los podáis quitar Y luego volver a poner en su sitio Y saber pues cuál va primero y cuál va después Pues primero va el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve Hola Soy Peppa Pig ¿Dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! Un besito ¡Mamá, mamá! ¿Qué haces? Pues quiero hacer unos ejercicios de matemáticas que me ha puesto el profe ¿Sí? ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo, yo te ayudo ¡Hada, helada, 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 traen unos números! ¡Aquí están los números! ¡Bien! A ver ¿Tú sabes cuál es el número tres? ¡Sí! Este, el de Papá Pig ¡Muy bien! ¿Y sabes cuál es el número ocho? El ocho El ocho El ocho es... ¿Este? ¡No! El número ocho es este ¡Ah! Tienes que aprenderte más los números Pero no te preocupes porque con esta tabla te los vas a aprender todos ¡Qué divertido! A ver, vamos a empezar ¿Cuál es el cero? El cero es el de Peppa Pig ¡Yupi! Y cuánto suman Mamá Pig Y Papá Pig O sea Cuatro más tres ¡Sí! Cuatro más tres son Me llevo un, dos, tres, cuatro Me llevo un, dos, tres ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Yupi! Pues con este juego podéis jugar todos y aprender todos los números ¿Te ha gustado? Mucho, me lo pasé muy bien y he aprendido muchas matemáticas Bueno, pues despídete ¡Adiós! Tienes que ser educada, despídete y sé educada Vale, mami ¡Adiós, amiguitos! Otro día podemos jugar más a los números ¡Adiós! ¡Suscribíos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!